Se abre el telón y comienza la función de las noches mágicas de la Liga MX miércoles 3 de noviembre y la máquina enfrentaba a la fiera en el duelo de reposición de la jornada 11 un cruz azul que llegaba con un envión anímico después de haberle ganado a la América el pasado fin de semana en el clásico capitalino mientras que León llegaba urgido de puntos para lograr la clasificación directa a la liguilla sin necesidad de repechaje León desde el primer minuto fue el que llevó las riendas del partido en el primer tiempo y como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe llegaba el centro, remate de Dávila y Mosquera, ay parece autogol pero no, ya se la saben como dice Raúl Orbañano los cementeros intentaban reaccionar en los minutos finales del primer tiempo y un bombazo de Santi Jiménez que pasaría cerca pero no lograría nada el segundo tiempo llegaría Cruz Azul con set de victoria empezaría a jugar como el equipo que logró el campeonato pero León poco a poco se encerraría porque sabía que este resultado lo metía directo en liguilla empezaba la lluvia de centros por parte de los cementeros aún así Chaquito por más que intentaba e intentaba no lograba darle dirección a la pelota otro centro más ahora de Walter Montoya le queda el rebote a Orbelín el tiro y a las manos de Cota Cruz Azul está dejando ir todas el día de los centros para los azules llegaba uno más y Rivero remata solo pero queda en las manos de Cota el árbitro aumenta 11 minutos más y esto no se acaba hasta que empate o gane Cruz Azul le queda un rebote a Luis Romo que revienta el arco revienta el poste pero Cruz Azul se queda sin el empate concluía el encuentro en el Estadio Azteca León le arrebataba el triunfo al azul uno por cero lo mandaba a sexto lugar mientras que ellos subían al tercero ahora Cruz Azul ya no depende de sí mismo para clasificar a liguilla depende de lo que haga Tigres y Toluca mientras que León está solo un paso de pasar directamente a la fase final si te gustó el video recuerda darle like compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Aldea Deportiva en Instagram, Facebook, Youtube y en todo el mundo aquí encontrarás lo mejor del mundo mundial